Es un placer y es un honor estar hoy aquí en este maravilloso teatro para hacer la presentación de lo que será el cierre de este quinto encuentro Coral Sin Fronteras. Este encuentro comenzó el día jueves con la llegada de los coros. Recibimos al coro departamental de Durazno de Uruguay a cargo del doctor Roberto Tarico, al coro Madrigalars Viva de Santos, Brasil, a cargo del doctor Roberto Martins y a la camarada vocal Argenua de Santiago de Chile, a cargo de su director Andrés Bahamondes González. Y desde ese jueves en que el Coral Quimei de la Fundación Educacional de la Ucina Popular Cooperativa recibe a estos coros y hasta este momento fuimos realizando talleres, conciertos que no hacen otra cosa que ayudarnos a crecer, a aprender, a confraternizar, a estrechar lazos. Lo decimos siempre, la música nos une y hoy nos unimos más que nunca a nuestros hermanos. Quiero que brindemos un fuerte aplauso para todos los coros que están presentes hoy aquí, en esta noche. También quiero decirles que este encuentro se hace posible gracias a la colaboración de la Fundación Educacional de la Ucina Popular Cooperativa y al Consejo de Administración de la Ucina. Además de todas las empresas y de todas las personas que han colaborado para que este encuentro fuera posible. Para todos ellos también, un fuerte aplauso. También les quiero contar que antes de que comenzara nuestro encuentro, que fue el jueves, el miércoles 28 en Luján, a partir de un acuerdo con la Universidad Nacional de Luján, su sede de este encuentro y del coro de la Universidad, se organizó un concierto en la Basílica de Luján. Esto, bueno, contó con el apoyo de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Luján y estuvo a cargo de toda esta organización el director del coro de Luján, Diego Golía. Hay una amistad que une a la gente del coro de Luján con el director del Quimei. Y bueno, esa amistad hizo que ese día allí en Luján, mientras nosotros estábamos organizando este encuentro, nuestros hermanos chilenos y nuestros hermanos brasileros fueran a cantar allí. A partir de esta amistad, todo el arreglo y se brindó todo el apoyo a la gente de Chile y de Brasil para que estuvieran allí cantando. Uy, tengo tantas cosas para decirles. Pero bueno, quiero decirles algo que es muy importante para nosotros, para todos los que trabajamos para que este quinto encuentro saliera bien. Quiero contarles que fue declarado de interés municipal y de interés turístico. Y eso es maravilloso. Gracias.